Bienvenidos, comenzamos Economía al Día en Cable Noticias. Les saluda Gina Ramos, gracias por la compañía. En marzo de este año les contábamos sobre el colapso de un banco en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, pero también otro banco, el Signature Bank, y en Europa también el derrumbe de Credit Suisse, que luego también fue comprado por su rival. En fin, muchas tensiones en el sistema financiero de Estados Unidos y Europa, tensiones que hoy vamos a entender por qué, de dónde vienen y pues qué se podría esperar. Les presento a nuestro invitado especial de la siguiente media hora, Diego Camacho. Él es economista Senior Internacional de Credit Core Capital. Diego, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, en términos generales, ¿cómo entendemos un derrumbe a estas alturas de dos bancos en Estados Unidos, en la potencia mundial? Bueno, ese es precisamente el tema de debate que tienen el regulador bancario, el Senado de Estados Unidos y la propia Reserva Federal, y dependiendo de la orilla que responde, hay diversas preguntas, pero en general yo creo que todo podría rastrearse al ciclo de endurecimiento de la política monetaria que viene adelantando la Reserva Federal y otros bancos centrales del mundo, y en donde en general el gran resumen es que la política monetaria, por cuenta del repunte en la inflación que ha experimentado el mundo en los últimos dos años, se ha endurecido, eso restringe de alguna manera las fuentes de fondeos a las que el sistema o la economía global venía acostumbrada y en particular previo a que tanto el Silicon Valley Bank como el Signature Bank experimentaran problemas, ya se venía advirtiendo, sobre todo de la semana anterior, la posibilidad de que la Reserva Federal extendiera este proceso de endurecimiento de las condiciones financieras, con un incremento de la tasa de política que incluso llegó a ser considerado posible que llegase hasta el 6% después de las declaraciones de Jerome Powell ante el Congreso de Estados Unidos a inicios de este mes, y eso pues precipitó, digamos que, una serie de eventos que llevaron a la quiebra de este banco, del Silicon Valley Bank. Entonces, en el centro de la respuesta, uno va a encontrar que había un ambiente mucho más complejo para la refinanciación de posiciones en el sistema financiero global. Ayer se le preguntó al máximo responsable dentro de la Reserva Federal que había sucedido, la respuesta que él da es que principalmente había un problema claro de administración de riesgos al interior del banco, cosa que uno podría terminar sumando a la lista de factores que han llevado a esta situación. También, desde el lado del Congreso de Estados Unidos, se cuestionó de manera dura al regulador y a la Reserva Federal por su actuación. Ahí también hay parte de la respuesta. Y, pues, en general lo que vemos es la interconexión de los mercados globales, porque esto, como mencionabas en la introducción, desembocó en que un problema que de tiempo atrás venía dando señales de complicaciones, medido por los seguros de impago sobre este mismo banco, pues, terminó en una situación complicada, llevando a que el regulador y el gobierno de Suiza organizara, junto con otra institución, la compra del Crédit Suiza. Ok. ¿Por qué se cuestiona o se cuestionó esa actuación de las autoridades en su momento? Pues, en Estados Unidos, como en la mayoría de países, hay un regulador bancario y ese regulador tiene un sistema de seguros sobre los depósitos. En Estados Unidos hay X cantidad sobre el seguro de depósitos. Y esa institución normalmente ofrece un reporte sobre cómo está la salud financiera de los bancos. En específico, el último reporte que mencionaba daba cuenta de que los bancos regionales o pequeños, que son los grandes dinamizadores del crédito al sector real, dentro de ese nicho de mercado había un grupo limitado de bancos que estaban experimentando pérdidas por valoración de activos que no se habían materializado en una pérdida en el ejercicio. Y, en concreto, el Silicon Valley Bank era una de estas instituciones que, en muy pocas palabras y muy sencillas, tenía como activos bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esos activos los adquirió gracias a un aumento importante en los depósitos de sus cuentavientes. Los invirtió en un activo considerado libre de riesgo, desde la perspectiva del riesgo de crédito, pero desde la perspectiva del riesgo de mercado, la postura de normalización que ha adelantado la Reserva Federal, que es subir la tasa de interés y disminuir su hoja de balance, pues llevó a que la tasa de estos instrumentos subiese, es decir, que su precio, su valoración de mercado cayera. Llegando a una situación en donde las pérdidas por valoración de ese portafolio comprometían la salud financiera de la institución y, al final, eso terminó materializándose. El principal cuestionamiento es que, en el último reporte de la Corporación Federal de Seguros de Depósito, se advertía esta situación y, días antes a la quiebra, pues esta institución ya empezaba a dar señales de la necesidad de hacer un ajuste de capital y, tal vez, el mensaje central del Congreso de los Estados Unidos es porque, en su momento, con esa información, no se tomaron medidas macroprudenciales, sino que se espera a que se materialice el riesgo en esta institución para actuar. Ese sería como el punto de vista que se discutió en esta semana en la audiencia que se celebró en el Congreso de los Estados Unidos. Ahora, Diego, acá dos preguntas fundamentales que se harían los televidentes. Uno, nos dice que, básicamente, los activos que tenía el Silicon Valley Bank eran los bonos del tesoro estadounidense. La pregunta es acá, se supone que los bonos son la inversión más segura, ¿verdad? Y la segunda pregunta aquí es, ¿la FED ha venido advirtiendo de esos incrementos en la tasa de interés? ¿Por qué también, pues, digamos, en el banco no se actúa frente a esa previsión que hace la FED? Entonces, ahí se reúne básicamente la argumentación que el responsable dentro de la FED del manejo de los bancos presentó ayer. Y la primera pregunta es, ¿los bonos del tesoro son considerados el activo libre de riesgo por excelencia en el mundo? ¿Qué pasó entonces? Entonces, la diferencia que hay que hacer es, ¿el riesgo de crédito? Eso es lo que posiciona los bonos del tesoro como el activo por excelencia libre de riesgo. Es decir, uno no espera que el gobierno de los Estados Unidos incumpla las obligaciones sobre esa deuda, y eso está, digamos, que no está en sobre discusión, en discusión bajo este contexto, sino es la gestión del riesgo de mercado. Porque, siendo los instrumentos libres de riesgo de crédito, enfrentan riesgo de mercado. Y lo que terminó sucediendo es que la desvalorización de los bonos del tesoro en el contexto del ajuste al alza en las tasas de interés, pues, llevó a que se materializaran unas pérdidas no reflejadas en el resultado del ejercicio. Y ahí es donde el regulador dice que lo que sucedió en Silicon Valley Bank es básicamente un ejemplo de texto de un problema de administración de riesgo al interior de una entidad financiera. Básicamente hay información de que el área encargada de riesgo de la institución no tuvo una cabeza clara y, por lo tanto, las prácticas y las políticas no se implementaron en su momento. Y la segunda pregunta es cómo ocurre que se materialice este riesgo de mercado si la Reserva Federal viene advirtiendo sobre los incrementos. Y, en general, ahí el análisis gira un poco a la otra perspectiva y es cómo la Reserva Federal continúa con un ciclo de normalización tan agresivo en un contexto que claramente podría quebrar algo de la estabilidad del sistema financiero global. Y la crítica principal que se le está haciendo a la FED es que una semana antes el presidente Jerome Powell mencionó y lanzó frases muy duras advirtiendo de la necesidad de extender el ciclo de normalización y que una semana más tarde cuando se materializa el evento en el documento y en la rueda de prensa que acompañó la última decisión de incrementar en 25 puntos básicos la tasa de política menciona que en esta ocasión escuchó con mayor atención a los miembros del comité de política que ya venían advirtiendo de condiciones financieras bastante restrictivas que podían desencadenar en algún tipo de incidente dentro del sector bancario y lo que dice la FED que tuvo un cambio en el lenguaje evidente es que en lo sucesivo eventualmente podría ser necesario hacer algún ajuste adicional pero que en todo caso ese ajuste estaría condicionado a evaluar la situación del crédito que debería verse mucho más congestionada con estos eventos y que aún es muy pronto para evaluar los efectos completos del ciclo de normalización anterior decir que en algún momento sin desconocer que el Silicon Valley Bank evidentemente pudo haber tenido algunos problemas de gestión de riesgo de mercado del otro lado está que el ciclo de normalización de la Reserva Federal no sólo debe tener en consideración el combate contra la inflación sino los elementos asociados a la estabilidad financiera que terminaron materializándose no sólo en Estados Unidos sino que esta situación vivió en Estados Unidos cruzó el Atlántico y tuvo un impacto en Europa en el Credit Suisse como ya sabemos Claro digamos en términos de contagio cuando uno habla de contagio de esta situación ¿cómo lo está viendo? digamos ¿se podría repetir? acá estamos especulando un poco pero o digamos fue un evento muy puntual de esos dos bancos y Credit Suisse es otro tema totalmente distinto en realidad son temas distintos pero conectados por la fluidez y vale la pena repetir interconexión de los mercados globales la base del sistema financiero global sigue siendo el dólar de Estados Unidos y en la medida en que la Reserva Federal inicia un ciclo de contracción de su oferta monetaria de su base monetaria pues termina complicando los sistemas de apalancamiento global la palabra contagio es la precisa y a propósito de la experiencia que la humanidad acaba de tener con la pandemia permite explicar con mucha más facilidad lo que ha venido sucediendo y es que en general la primera reacción es de desconocimiento ¿será solo este banco? ¿serán solo estos dos bancos? ¿habrá otros bancos con esta situación? y lo primero que vimos fue una señal clara de disminución de los depósitos que los cuentavientes tenían en bancos de cierto tamaño y de cierto nicho eso llevó a que se reactivara la inyección de liquidez del banco central y una vez que ese contagio de alguna manera es evidente en el sector bancario de los Estados Unidos empieza a evidenciarse también en el sector bancario global y los bancos con mayor exposición bancos cuyos seguros de impago ya venían sugiriendo que el mercado tiene algunas dudas sobre las posiciones apalancadas empiezan a sufrir las consecuencias y básicamente cuando uno habla de contagio entonces quien tiene la duda de si X o Y personaje o entidad tiene por decir utilizando el contexto de la pandemia el virus pues simplemente se toma distancia y ese tomar distancia dificulta las operaciones de liquidez y de fondeo de las posiciones apalancadas que puede tener una institución y básicamente es donde sobreviene la crisis ese tipo de contagio a mitad de esta semana parece que ha venido disminuyendo y ahí básicamente es gracias a la actuación de los principales bancos centrales del mundo en cabeza de la Reserva Federal ¿Qué acciones se tomaron? Una vez se materializa el evento del Silicon Valley y del Signature Bank el Departamento del Tesoro hace unos anuncios muy importantes en materia de coberturas de los depósitos procurando contener la desbandada de depósitos la Reserva Federal amplía la liquidez suministrada a los bancos ejerciendo su papel de prestamista de última instancia entregándole liquidez a los bancos y además de eso cuando se materializan los eventos en Europa la Reserva Federal toma una acción que ha sido bastante útil a juzgar por el movimiento del precio de los activos y es que ejecuta operaciones de suministro de liquidez con otros bancos centrales del mundo legalmente la FED no puede prestarle dinero a bancos de otras jurisdicciones que no sea la suya pero a través de los bancos centrales y utilizando los bonos del tesoro como colateral de estas operaciones la FED de manera efectiva incrementa el suministro de liquidez a nivel global y esto lo hemos visto a lo largo de la semana que termina en una mayores niveles de tranquilidad no quiere decir esto que todo pueda darse por descontado y que ya es tema del pasado simplemente que las acciones tomadas por las autoridades monetarias han logrado como minimizar los vasos comunicantes de este episodio de contagio y estamos con una situación menos tensa de la que vivimos hace un par de semanas menos tensa ahora ¿qué tantas diferencias o similitudes hay con la crisis que se vivió en el 2008? Similitudes uno podría decir que es un tema en donde las necesidades de liquidez se ven enfrentadas a una menor oferta de liquidez por parte de un ciclo de normalización esa sería como la gran similitud en términos generales diferencias los problemas del 2008 estuvieron asociados a los considerados bancos grandes los que son muy grandes para caer y en esta ocasión el riesgo se materializó en un banco que en esencia no sería de importancia sistémica global sin embargo los vasos comunicantes y esa interconexión del sistema de liquidez global basado en el dólar pues básicamente generaron una alerta que llevó a las autoridades económicas o más bien monetarias a hacer esa inyección de liquidez de la que ya he hecho referencia sería como la gran similitud y la gran diferencia y la otra gran diferencia es que de momento esta inyección de liquidez ha contenido esos vasos comunicantes del contagio y no estamos hablando de momento de una crisis financiera estamos hablando de una situación muy complicada en unos bancos que con la información disponible hasta hoy está dando señas de que se está tranquilizando y la confianza de los agentes para realizar sus operaciones normales de fondeo y de liquidez parece estar fluyendo de manera habitual ok cuéntenos Diego un poco la situación de Credit Suisse porque en principio pues es bastante distinta a lo que hemos hablado en este programa de lo que sucedió con este banco en California el Silicon Valley Credit Suisse el segundo banco en Suiza que también llega a una situación bastante complicada que lo tienen que rescatar bueno por parte de su rival UBS pues en líneas generales las instituciones financieras globales han enfrentado un escenario de tasas de interés baja durante mucho tiempo con liquidez abundante y en términos prácticos ese es un ambiente que facilita la adopción de riesgos en procura de aumentar la rentabilidad de las inversiones el retorno de las inversiones Credit Suisse es una institución que venía siendo monitoreada de cerca por los mercados globales y hay una métrica muy importante que en los mercados se conoce como los Credit Default Swap entiéndanse como una especie de seguro por si alguna actividad no sale bien entre más riesgo se está percibiendo pues esa prima de riesgo va subiendo y la situación de Credit Suisse a juzgar por los Credit Default Swap venía siendo monitoreada y considerada como un riesgo intrínseco en las operaciones que tenía la institución durante el año 2022 hubo bastantes conatos similares pero la situación había estado conjurada y en esencia el gran problema con Credit Suisse es que en el marco de este apretón de liquidez que se dio en este contexto de los bancos pequeños en Estados Unidos muy seguramente esas posiciones para ser fondeadas y posiciones apalancadas no encontraron la suficiente liquidez para mantener su curso y el problema es que la posición o el valor de las posiciones de estas operaciones complejas en derivados instrumentos en renta fija valoraciones en activos exóticos superaba por mucho el producto interno bruto en este caso de Suiza y pues básicamente la problemática llevó a tomar unas decisiones en donde un competidor entra con el respaldo y el soporte del gobierno y el regulador suizo a absorber a este banco como una medida para tratar de mitigar un mayor contagio semanas después vimos ruidos similares sobre otros bancos europeos pero repito el suministro de la liquidez que ha venido entregando la Reserva Federal ha permitido que ese contagio se reduzca su mínima expresión repito uno no puede desconocer que el riesgo sigue latente pero está en una situación mucho más manejable en este momento de lo que estaba hace unos días ok ahora en medio de este panorama de esas tensiones con estos bancos y de esa calma que nos estaba contando a raíz de este suministro de liquidez de los grandes bancos centrales de pronto los televidentes se preguntan si eso en algún momento podría impactar por ejemplo a los bancos en Colombia que tan expuestos están a estos riesgos de mercado que nos ha estado contando Diego pues en general en particular el sistema financiero de Colombia tiene unos niveles de cobertura y de exigencia que pueden ser mucho más estrictos de lo que se observa en Estados Unidos o en Europa entonces yo diría que en general sin desconocer los riesgos asociados a volatilidad en el tipo de cambio volatilidad en las tasas de interés volatilidad en las primas de riesgo creo que es seguro decir que el sistema financiero colombiano y el sistema bancario colombiano están en una posición menos exigente en materia de riesgos de mercado de lo que pueden estar enfrentando estas instituciones tan grandes y de importancia sistémica los riesgos están asociados al contagio a través de variables como mencioné hace un instante como el tipo de cambio o la percepción de riesgo hacia mercados emergentes que de alguna manera se ha mantenido tranquila y en general habría una parte para mencionar y es que el ciclo de endurecimiento que ha llevado la FED va a tener un viento de cola en el sentido en que las complicaciones que experimentaron los bancos que son más activos en materia de crédito al sector real en los Estados Unidos seguramente van a generar una disminución no solo una mayor exigencia para la colocación de créditos sino en la medida en que hay menos depósitos en estos bancos hay menos material para hacer créditos bancarios eso lo ha advertido la Reserva Federal lo advirtió el presidente Powell en la última reunión de política monetaria señalando que el sector real seguramente va a resentir condiciones crediticias más apretadas y eso tiene un impacto en materia de actividad económica y eleva la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión durante todo el año hemos señalado que la velocidad y la dureza del ciclo de normalización tenía como escenario base una recesión suave y de corta duración para los Estados Unidos pero ese margen para que sea suave se ha venido acotando por estos eventos recientes entonces tanto el sistema financiero como el colombiano como el de muchas economías emergentes pues seguramente puede haber algún tipo de coletazo si llegase a materializarse una situación en donde la economía de Estados Unidos tenga algunos trimestres negativos de crecimiento y eso genere volatilidad en monedas y en tasas de interés el marco completo en esta situación podría como complementarse que en caso de que se vean presiones sobre la actividad económica seguramente la velocidad y la magnitud de los posibles ajustes que tenga la Reserva Federal serían más moderados pero los niveles de actividad se verían comprometidos entonces habría más que riesgos de estabilidad o de crédito o de liquidez son riesgos de mercado y repito la experiencia del sistema financiero colombiana heredada de lo que se vivió a finales del siglo pasado hace que la gestión de nuestras instituciones financieras tenga unos niveles de exigencia que en muchos casos pueden ser más exigentes que las que se observan en Europa o el propio Estados Unidos bueno interesante escuchar ese panorama de nuestros bancos en Colombia Diego ya nos tenemos que ir pero a manera de conclusión entonces para redondear este tema y darle tranquilidad también a los que se preguntan qué podría pasar con estas quiebras a futuro cuál sería su conclusión en principio la respuesta de los banqueros centrales ha disminuido la probabilidad de contagios ha aumentado la probabilidad de que la economía de Estados Unidos se enfrente unos trimestres de crecimiento negativo y lo que no podemos hablar de una crisis financiera estamos hablando de una situación muy compleja en los bancos que ha sido atendida y que la respuesta de quién fue el responsable pues no se puede mirar desde una sola óptica sino que hay varios factores que concurrieron para esta crisis y finalmente esta situación tiene creemos que tiene un mensaje muy claro y es que el espacio de intervención verbal que tiene la Reserva Federal se limitó de manera importante es posible que haga un ajuste más en su tasa de política pero lo que vemos bastante complicado es que la Reserva Federal siga enviando mensajes que alteren la estabilidad de los mercados sugiriendo tasas de interés muy altas muy probablemente lo que uno puede observar es que cualquier decisión se extienda más en el tiempo y que se vayan evaluando los efectos completos de lo que ha sido el ciclo de normalización de los últimos meses bueno Diego muchísimas gracias por ese análisis y la opinión y la explicación para los televidentes de lo que está pasando con ese sistema financiero global nosotros llegamos al final de esta economía al día muchísimas gracias a Diego y a ustedes también nuestros televidentes mil y mil gracias nos encontramos en una próxima oportunidad como siempre recuerden seguirnos en las redes sociales nos vemos en una próxima